Música El Salvador en el campo Música Ammífonos De toda cantidad Capacidad que quieran ahí está acá como la tiene como 800 dólares el vaquillita en qué cruce tiene esa muy bueno para los amigos quieren vacas aguantadoras dice dónde nos visita amigo de dónde siempre en el oriente del salvador y cómo ha sentido a la plaza ahorita está bien está bonita si consigue algo y le hablan amigos lo que no y ah y ah Estaba aquí, ya va a ser muy gracioso Por lo tanto, es un gran lugar La gente se ha ido a la escuela La gente se ha ido a la escuela El evento se ha ido a la escuela La gente se ha ido a la escuela La gente se ha ido a la escuela ¡Suscríbete! 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 Amigo, una pregunta, disculpe que la interrumpa. La prueba que le hizo a la vaquilla, ¿para qué es? Para comprobar que está cargada. A ver, hágalo para que los amigos vean por ahí. Ahí está. Así se descarta cualquier duda, ¿verdad? ¿Qué otra prueba se le puede hacer a usted que tiene una vaca? Mientras no dé esa prueba, no pueden comprobar que está cargada. Porque si da leche, no pueden comprobar. Ya cuando tiene goma, sí, sí, porque ya le falta poco a la vaca. No tengo 10 días o 15 días. Eso es bueno amigos, muchas gracias. ¿A qué número pueden contactarlo para llamarle y comprársela? Y andar sin tantos rodeos. 7727-3587 ¿Y la cría es macho o hembrita? ¿A qué lujas? Sí, da vaca. Aquí tienen 7 canitas. Aquí veo es lo bueno. ¿Qué cruces de vacas tiene para que los hagan? Raúl y la vaca, lo virtudas, para que los hagan? Bruncilla es biote. Paquilla y el demás parque. Te lo sirve. Un sal, un sal, un sal, un sal, y un sal, un sal, un sal, un sal. Un sal y un sal. Un sal, un sal, un sal y un sal. Un sal, un sal y un sal. Un sal y un sal y un sal. Ya da bien. Es de paso y esta buena para comer. Está bonitimo. Para mandatilio. Para pegarle un buen levantón que se le puede dar de comer. No, ahorita primero hay que desparagitar. Ahorita para engordar a un animal tapero. Hay que invertirle, verdad. Estamos en verano y ahora... Ahora si es la vaca lechera y no hay que ponerte por la boca la comida. Si, es verdad. A puro sacar de sed puede estar de metido en la junta. No, hay que darle todo el trado. Arenilla, está carísimo todo. La verdad es que todos los suplementos para el ganado elevado. Sí, todos los granos básicos están cariños. Pero esta es una lista como digo hay que desparagizarla. Hay que vitaminarla. Y si puede poner un dorito también. Está bueno. Me gusta que están bien honrados. Hay amigos que no valen mucho. No, aquí está invertible. Pero le digo algo. La chiva es un parámetro que la vaca no arruina. La chiva no está arruina. Lo único que en la bebida no me ha andado a poner es el frío. No, la cría está ahí. La chiva está bonita. La chiva de bebida. La chiva. 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 ¿Cómo tiene la vaca, amigo? ¿Cómo tiene la vaca? 8.50 Si un amigo quiere contactarlo para comprarse, ¿a qué número puede llamarlo? 4.41, 32.50 Los amigos tampoco pueden regañar, mami La cría es más chica ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 para Hola, 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 señor Galvador Terrano, repitiendo, Galvador Terrano, dueño del carro plaza 384, Galvador Terrano, venga a mover su ritmo. Bien, hoy estamos enumerando a los dos paisajes. y esta vaca que voy a ordeñar amigos que cruce tiene que cruce tiene esta vaca la crema que viene para toda gana soy el perro que tiene manuelo en los pies en el techo queda la crema de aceite también le voy a estar entregando el polímero para la luz casal a la línea de la suya de la vista el amigo del perro para la luz casal el polímero puede manillar con el remite también le voy a estar entregando el carnet el carnet de los caminos también le voy a estar entregando el señor para la luz el carnet de los caminos el carnet de los caminos para la luz de los caminos la luz se parece de todo para el ser de la luz casal se le da la luz para la luz y en las pesetas la inflama son del perro por su provecho y su medicina natural también le voy a estar entregando para el hospital el margen de la altura la vida suya hay a las humildes de la próxima la estructura del tratamiento de la luz la protección de la vida el carnet de los caminos es un gran problema para la paz y la paz también le voy a estar entregando el tratamiento Hola, hola, ¿me vuelve a llamar? Hola, señor, ¿me vuelve a llamar? Hola, señor, ¿me vuelve a llamar? Hola, ¿me vuelve a llamar? Hola, ¿me vuelve a llamar? ¿Vale? 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 a ver cuándo está pidiendo el amigo por esta estoy viendo las otras vacas está bastante inversión esta no estamos en la época de verano pero hay amigos que las mantienen igual que ésta hay quien sea que cuídalo algunos semen invertir pero perjudican a las vacas que sólo para que no me mueran de hambre hay que gastar el marco al otro y le echa a la oreja le arde le duele parolidad en esta primera sesión es en Francia Sudamérica sexta parte del premio de mi hermano con una maica excelente de hacienda de alta en unidad 100% manurera de alta en unidad 100% manurera de alta en unidad 100% manurera no pero tiene bastante de alta en unidad 100% manurera a ver de cuántos partos será ésta de 3 o 4 pero mire todavía tiene mucho que dar todavía de alta en unidad 100% manurera de alta en unidad 100 euros un gran llamado para los señores NOEL vía a los vehículos en un uniforme Isla 37573 No es día, último llamado Venga, poder, reírculo Yo quiero salir Me desinflama Me desintoxina Me activa los orígenes Le quita solita El dolor El mal dolor Me arde, me duele Me arruina Tiene ponerme millones Quiere curarse Venga, acércate Me pregunte, grito hermado Por una buena excelente medicina De alta calidad 100% natural Que me limpia Me desinflama Me desintoxina Me activa los orígenes Me higiene su vaginadera El dolor El mal dolor Me he dicho, no he dicho Me arde, me duele, me arruina Es el problema del lechón Es que en el curarse Venga, acércate Muy buena vaca, amigo ¿Cuánta le saca de leche? 10 vacas Pero mire la época que estamos Actualmente, ¿qué le da de comer a esta vaca? Me he llevado unos 2 libras de harina Lechero Y vacas picadas Siempre veo que ustedes rebuscan por vender vacas ¿A qué número pueden contactarlos para comprarle vacas? No, 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 no O pueden venirse acá Porque siempre lo he visto Que ustedes rebuscan Está bueno Es la idea, primo No, 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 no Se aganla La acción de la cinturón O pueden participar No, 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 no De a cargo a los cinturón Para su presente Y no, no, no El recorrhó O no Es el mal color De que el zinidad No, no, no No, no, no ¡Vamos, vamos! Como tú Vamos, vamos V a tomar Que lo voy a dejar ¿Vamos, vamos? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué cruces de vaca es? ¿Qué es? Rama ¿Rama con qué? ¡Rama! 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 Tenis, adiós. Tenis, adiós. Tenis, adiós. Tenis, adiós. Tenis, adiós.